Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos suscriptores? En la presente oportunidad les traigo un video muy sorprendente de parte de Julián Rojas. Pues este maestro, este monstruo del acordeón, convirtió las canciones Ausencia Sentimental grabada por Silvio Obrito y El Testamento grabado por Escalona de tono mayor a tono menor. Es decir, las convirtió completamente. Y así suenan. Vamos con este video. Espero que les haya gustado. A mí me ha sorprendido muchísimo. Vamos a ver su opinión. Hola, ¿qué tal mi gente querida? Vamos a hacer algunas genialidades con Julia del Tiranosaurus Rex del acordeón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!